Un hombre de aproximadamente 28 años de edad fue ultimado a balazos dentro de un negocio de tatuajes ubicado en la calle Heriberto Jara, entre los límites de la colonia Los Príncipes y Flores Magón Norte, en el municipio de Irapuato. Al sitio acudieron varias unidades de seguridad pública, así como paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana, quienes atendieron al masculino e indicaron que ya no contaba con signos vitales. El lugar quedó acordonado por los efectivos municipales, en espera de las autoridades correspondientes para el trabajo de campo y, posteriormente, llevar el cadáver al servicio médico forense donde le será practicada la necropsia de ley.